La Guerra de Cali La Guerra de Cali Bellazón Adornada con su morena Donde suena bien el tambor Que despierta en el corazón A todo el que tenga penas Que despierta en el corazón Que despierta en el corazón Que despierta en el corazón A todo el que tenga penas Adiós Caleña Con ese ritmo Baila el estilo De las costeñas Adiós Caleña Con ese ritmo Baila el estilo De las costeñas Para calmar esta nostalgia Y sentirme bien feliz Y así no poder sentir Tantas penas en el alma Y así no poder sentir Y así no poder sentir Y así no poder sentir Tantas penas en el alma Adiós Caleña Con ese ritmo Baila el estilo De las costeñas Adiós Caleña Con ese ritmo Baila el estilo De las costeñas En Cali yo conocí al llegar En Cali yo conocí al llegar Lo que nunca había conocido Es cosa de don Nicolás Que ilumina con claridad A la materia sin brillo Que ilumina con claridad Que ilumina con claridad Que ilumina con claridad A la materia sin brillo Adiós Caleña Con ese ritmo Baila el estilo Baila el estilo De las costeñas Adiós Caleña Con ese ritmo Baila el estilo De las costeñas Baila el estilo 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 Gracias.